Hola a todos, empezó el directo con esta presentación. Vamos a jugar un duos, un archipiño, de Fortnite. Luego puede ser que juguemos un poquito a Grand Theft Auto, 5. Que lo tenéis gratis ahora en Epic Games. Vamos a quitarle un poquito. Muy bien. A ver si se conecta a Marta. Estamos esperándola. Como veis, el pase va callándolo con cada uno. Cuando me vayan dando pavos, un poco se le entiende. Vamos a ver. Vamos a ver qué se puede hacer. Claro. Eres tú mismo. Vamos a bailar un poquito. Vamos a ver si el señorito Ville está por aquí. Mira la vuelta. ¿Quieres pasar? No, no está ahí. ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar? No, no. Me han dado esto. Se le pone poco común, pero es poco cuidado. En cuanto todo la mayoría de las cosas se ponen poco común. Sí, esa es Marta. Marta, ¿estamos esperando? Tenemos un espectador Tampoco creo que no lo estoy viendo a nadie Le he puesto una tarjeta, supone que son unas tarjetas Que debería de verse el canal de Adolfo y el de Héctor Pero no sé cómo se ve eso, la verdad Ah, mira aquí No, lo he puesto a costas Mira a ver tú si lo puedes ver Dándole info Vale, aquí arriba a la derecha de la pantalla Tenéis la pestañita de info y si os metéis También tenéis a un amigo que se llama Héctor Que hace videos de coches, de ordenadores También bastantes videojuegos diferentes Y también tenéis a mi hermano Que no se tiene ningún video aún, pero pronto tiene mis videos Suele hacer directos todas las meses con su amigo Mario El canal de Mario Espardo El canal de Mario Espardo Barra Baja Mario Ahí podéis verlos Ahí podéis verlos Eh, me les den un grupo Dale a... Pues nada, vamos a hacer unas partidas dulces A ver si conseguimos matar algo Marta y yo Si, tú, mi hermano Yo Vamos a ir a la gruta O en el tiburón No sé a dónde ir Supongo que iremos al tiburón Ya también me gusta el gato que no daño Y aquí pone... Aquí, mira, aquí pone... Me dan 100 pavos No sé si voy a nivel 34 Pero no me lo dan Vamos a ir Vamos a ir Llámame, a ver Llámame Mira Vamos a ir, vamos a ir A... 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 Este... No, este es Parque Placenterio Espera que lo ponga yo también Pues la verdad, hace falta ponerlo Hay falta ponerlo Sí, hay que ponerlo Sí Que no le falta ponerlo Marta Creo que sí ¿No le falta ponerlo? Por ejemplo, si cuando luego estás en los sitios Estás cogiendo cosas y haciendo cosas ¿En ciudad cual tiburón? Sí, sí Ahí, ahí Ahí, ahí No Me dijo tu hermano que había que... Por eso te... Por eso... Me dijo... Dale a esa bala que me tengo que... Capiar división No te acuerdas Que sí, que sí No lo has dado Oye, mira Esto cuando vaya al nivel 29 A ti te dan 100 Pero no me da No me da Cuando pases al nivel 35 Te va poniendo eso Te va poniendo 29 ¿Sí? Ya le he dado a esto Buah, chaval, mira lo que me... Eso, es otro ¿Qué? Dan eso A ver Fuera que se lo dan El personaje A los personajes De dentro De dentro A los personajes estos que hay Eso se lo aplican al personaje Y hasta que no tengas el pase de batalla No puedes usarlo luego de eso Algo así va Algo así va Ahí Queda Desde… Joder, yo siempre... Me va a potar a mí siempre Si, lo estoy viendo ya Y a mí, ¿cuál era? Hay mucha gente que va para allá ¿Dónde estás? Vale, ya te veo ¿Tienes ayuda? Míralo El verde no lo ves ¿No lo ves? El campo de fútbol abajo Vale, ten cuidado porque hay tíos de sombra Hay que transformarse, ¿vale? No jodas Ahora si mandas a uno, nada más caer Ellos llevan frecuentadores y mierda, ¿sabes? Vale Mierda Hijo de puta Joder, que me matan Me ha matado, me ha matado Sí, pero es que ya no he encontrado Que también Hostia Marcos, Marcos, me acaban de matar Mira Mira, mira Mira, mira Que te está buscando ¿Dónde está? Es que este tío No me ha matado Es que no me ha dado tiempo Es que no Va a ir a por ti Te está buscando No, está lejos de mí Que va todo chetao Mira No, cómo iba No, cómo iba No, cómo iba Putada ¿Y que vamos a ir otra vez? ¿Cuántos espectadores? Uno Que me extraña Supongo que es ahí ¿Aquí? ¿En las flechas? Están matando No tengo un tirador La cabeza es un 60 Báilale ahora Vale, a lo que es Llámame No me ha dado tiempo Vamos Hostia, está tomado por el culo Hostia, ¿y el faro? ¿O podemos ir a parar los días? Hostia, el faro Hostia, yo nunca he estado Yo ahí nunca he ido No, da igual, vamos al tiburón Entonces bajamos ya, ¿no? Todavía no No, no, no Y si no bajas, ¿qué pasa? Por un día, por un día Bajas, ¿no? Bajamos ya Dale, ¿ah? Si no bajas, ¿es un tal mitad del mar? Hay mucha gente que está bajando, ¿eh? ¿Vale? Si no es así Te pone que Entra por alguna Un reto Y luego Y luego ¿Veis la esta que hay aquí? Esa Esto que flipas Vamos al faro, nos cargamos de cosas y llevamos de tiburón, vamos a matar a todos. Voy al faro dentro. Me voy a subir arriba del... No llevo, no llevo. Vamos a poner a la casa. No sé si podré... No sé si están... No hay nadie, no hay nadie, ¿no? No. Mira, feo. ¡Holo! ¡Holo! ¿Me han dado? ¿Me quieres saber? Pues un cohete de estos, para matar. ¿Qué? ¿Qué? Y ahora como abajo. Abrazare a él. Mierda. No sabía que moría Como abajo, pero ¡Oh! ¡Mierda! ¡Pedón, pedón! He muerto Por favor Que tengo más cosas Por favor, pero no tardes Que me queda nada de vida ¿Me ves? No, pero no Mira, mira Acabo de... ¡Mírame! No, no, sube por ahí Vale, sube, venga Por favor, cabrón Me queda nada de vida, feo Date prisa Que encima he descubierto una cosa ahí Abre, corre Prépeme Hay que subir Que me ha caído Que no sabía que... Cabrón En verdad no sé cómo me he caído Porque lo he hecho bien Está aquí ¿Te has cogido? Sí, pero... Coge todo, ¿no? Sí, pero a mí a veces no me gusta No, no Quita, agarró Agarró todo el culo Aquí arriba ¿Has encontrado algo? ¿Solo? Mira por aquí No ¿Tú quieres abrirte un cofre? Cállate No escopeta Arriba, arriba Nada Un cofre, ya lo... ¿Estás subiendo? Ahí es donde me he muerto Está un poco Sí Ya, pues sí La escopeta Es buenísima Sí, pero es mejor que la... Madre mía Dime a mí Vale Mira aquí lejos Quedan 10 segundos ¿Dónde está el helicóptero? En el tiburón ¿Vamos? No está ¿No está? No Pues venga ¿Váis a escuchar ya? ¿Vas a escuchar ya? Sí Sí Es que él ya te se va, ¿no? Está pidiendo Estoy a tomar por culo de ti Joder, mirad dónde estoy Yo soy la mujer Estoy siguiendo el punto Pero por el otro lado Espero que no me maten ¿Tú también? ¿Tú también? Ponto, ponto Hostia Pues me había olvidado Gracias No me he acordado Ay, pues mira, ven aquí Estamos lejos Voy a subir A ver dónde llevo A un momento más nada más para atrás Mira a ver si veis una cápsula A ver dónde me lleva Mira ¿Quién? Eh, mira ¿Qué le ha pasado? ¿Ahora la E? Pues hagas a la E ¿Dónde estoy? Estoy lejísimo Pero sigue corriendo ¿Qué haces? No, ya nada Claro, sigue Sigue Estabas por delante Pero como te has quedado parada Mira, ahí hay otro Pues estoy por subirme Por mirar, la verdad Sigue corriendo Porque te quedan dos minutos aún Por eso No me da tiempo Con mi cosa Mierda Que están los cabrones No me acuerdo Feo, ¿qué es eso? Métete en la cápsula Ya, corre A ver dónde llegamos ¡Corre! Ya, qué cabrón ¡Corre, feo! ¡Corre, feo! Ya, vamos a subir ¡Corre, súbete! ¡Corre, feo! Pero si está ya llegando ¿Qué ha quedado? Mira, mira Más atrás Me ha aparecido ¿Dónde? ¡Abajo, abajo! ¡Métete! ¡Métete! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! No tenía que haber ido ¡Ah, voy a ocuparlo! ¡Está muy lejos! ¡Está la AM! Tú sigue corriendo Pero que estás pegada No, está muy lejos Estás poniendo dos metros Bueno, me voy a llegar Sí, llego Sí, llego Ahora pon el agua Pon el agua Pon más rápido No, así no Así no Así no, así no Tienes que dejar ¿Qué? Marta, mira Mira Dejas que bucee Y luego ya le das No 20 veces Como haces tú Porque no Así no, así no Que lo está haciendo bien ¿Por qué? ¿Qué? No sé si van a llegar Va, que llevas Vale, es que me estaba disparando, cabrón Me están disparando, me han matado, tío Me han matado Vale, pues yo estoy yendo, vale Espero que no me maten Estamos a tomar por... Ven aquí, cabrón Cállate, cállate, que hay un... Ya me ha matado Estoy yendo por la tormenta Pero es que hay... ¿No lo ves? Ahora sí te lo tienes que ver Ahí donde... No, maté a los primeros Que te van a matar Mátalo Mátalo ¿Me han matado? Coge mis armas, que son buenas, eh A mí me ha matado un tiro también Es que tenía una arma buena Bueno, está Sí, pero mira Sí, pero mira, un faro de luz Vamos ya a uno Yo tengo dos de tres Claro, porque el de obra... Ay, es el gato Ah, pues esta es una persona Esto es el... ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es el del yate Y que si lo matas te da... Es una de los... Es una de los cuadrones pero no te acuerdas que te lo dijo tu hermano que sí no dijo sí sí en toda la mamá ahora ya estoy ahí es que no sé por comentar nada joder tío, que rabia es que apufe de aquí, salta y aquí es igual, es igual, vamos a traer al faro que tenemos que conseguir un rato del faro ahora vamos al siguiente el del faro no, el del faro ya lo hemos conseguido no, son tres veces hay que saltar en el faro ah no tienes que caer tres veces en el faro no, tienes que caer tres veces en el faro creo que no yo ya he bajado yo creo que no, eh tienes que caer tres veces en el faro mira, aterriza en el faro Lucky a Presi, que no te caes que son los tres visita, cara, no te pone que caes tres veces yo no iría allí por donde vamos aquí, aquí donde vas tú ese ves donde no, no, voy yo no, no, voy yo no, no, si yo estoy vale que vas a montar a caer en la casa esa que estaba medio tirado vale, yo también estoy debajo de ti encima hay algo por ahí? déjame una cosa espérate ya están matándose por ahí tipo, sí que han durado oh, mira ahora vas a ver, vamos a ir al tiburón al tiburón al tiburón ahora viene ¿quieres ir al tiburón? ven creo que hay ¿qué pasa, eh? dale a la eco déjame ir venga, ven si no, no me dejas ven 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 feo no lo quieres, no lo quieres ven ¿lo vas? ¿lo vas? ¿eh? ¿eh? ¿para ahí? ¿para ahí? vamos a ver ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde estás? vas pero si no te vamos ven ven esto corre ¿los ves? a los tíos yo voy a ir a jugar bueno no tenemos bueno, es jugársela pero bueno hola, todo lo que hay aquí no mata uno, no mata uno no jodas no voy a ver voy a ver mi compañero Marta, ayuda ¿dónde estás? otro gato abajo abajo ayuda ayuda Marta, me ha matado mátalo por favor, mátalo no he podido ¿por qué? es que eso apunta la cabeza es que eso es un especial tal pero si le he disparado yo he matado a otro gato igual que este de tres tiros pero porque le apunta no, pero porque le apunta la cabeza yo creo que esto es una especial pero lo tienes que apuntar con el ratón derecho y apuntar la cabeza yo creo que esto es un especial, no? no es una persona es una persona, una persona es una persona es una persona no era fácil cada vez se comunica ¿o no? ¿no lo crees? Vamos ahora al otro lado, espérate, ¿cómo se llama el Rick o no sé qué? Tenemos que ir ahí. ¡Rick! ¡Rick! ¡Ah, de algo! ¿Qué hay si...? No sé qué. ¿Cómo se pita? ¿Cómo se pita? ¿Cómo se pita? ¿Se salta ya? ¡Hostia! Me voy a quedar ahí. No deja. No deja. No deja. Ah, Skype. A ver. Ah, Skype es un acuerdo de la discoteca donde estamos. Precisamente es Skype. Precisamente es que es la discoteca. Vale, y la discoteca estamos cerca. Y lo otro es un monte. La discoteca estamos cerca. Vamos a caer en el frente. Márcalo. ¿Aquí? ¿Es este? La discoteca está allí. El monte es uno que tiene una bandera arriba. Creo que es este. He marcado. Sí, es ahí. Aquí, justo ahí. Ahí. ¿Dónde? Ahí sí. Márcalo. ¿El hotel está al lado? ¿Marta, que está al lado? Sí, tienes razón. No, no, creo que no. ¿El cofre? ¿El cofre? Luego vamos a... Sí, sí. No, siquiera ha contado. Vale. Montaba, montaba. Montaba el entorno. Aquí está el lado de algo. He visto aquí algo. ¿Está aquí un joyo? Eh, lo... Era la discoteca, creo. Pero ese era el de partida. Sí, claro. He co... He visto... Sí, sí, ya... Claro. 放a... No, no, que se me caí todo. A ver no tengo algo No tienes arma No, en el allá ¿Dónde estás? Está al lado tuyo ¿Hay alguien? No, 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 no Aquí ya, aquí ya Ahí hay una, ahí hay una Coge esto No, coge esto que yo tengo un poquito Vale Hacia el arma, hacia el arma Tengo otra, tengo otra Sí, porfa ¿Dónde estás? ¿Eso? Sí, así dejo esto Que no me gusta Aquí suena un cofre No, 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 no ¡Gracias! Por favor vamos a una Conocer en la oportunidad Ze residence Es que estoy seguro ¿Tú? ¿Tienes potes? ¿Y eso? ¿Ese gato? A lo mejor es el cabrón Está rompiendo Es un gato, ¿eh? ¿Así es para tú? ¿Así es para tú? No... Pero no se escucha que alguien ha disparado Hay un gato aquí ¿Ese? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ay, yo quiero eso No, las coge Mira, ve Lo que dijo tu hermano ¿Te acuerdas? Pues el gato Ese mismo Ah, claro ¡Canta! Me lo gusta ¿Sabes? Este es por él Ahí arriba tiene el cusi En el camino Creo que lo voy a necesitar Vamos a meterlo aquí dentro El trículo Que si no... Mira, allá abajo Lo vamos a ir debajo Espera, es que ya lo... Ya lo sé, cabrón Ay, me quita la llave un poquito Bueno, claro ¿Dónde estás? Vale Eh, tengo un botín No, 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 no Vale, vale Pues hemos matado aquí Sí Vale Venga Creo que aquí... Creo que aquí... También Creo Aquí no hay nadie No hay nadie ¿Se escucha aquí? Estoy yo No digo... Vale, está aquí Vale, hay un ch... Hay un helicóptero Hay una helicóptero Lo escuchas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Lo has encontrado? Por eso ganaba Voy a subir al más alto A ver si bajan el botón encima Ya, ya Ya, estamos al lado Estamos en la... Estás arriba, tú Ahí, estoy en el piso de abajo ¿Sí? Hostia ¿No estás parado? Hostia, pues dame algo Dame una morada Cuando cierren la puerta Dame algo Aquí suele haber mucho, ¿eh? Voy a mirar la calle Escúchame, va a venir la tormenta En el edificio de al lado Están Pues uno de al lado Ten cuidado Eh, sí Ten cuidado Ahí está por acá Vamos a quitar el indicador Soy yo ¿Dónde están? Les voy detrás Joder, es que tengo Mierda Toma, vamos a quitar Aunque me lo van a quitar Porque me lo van a quitar ¿Dónde están? Se escucha gente No, espera No, no, no No, no No, no Va por ti, va por ti ¿Dónde está? Arriba, en los retos No lo veo ¿En los retos? ¿A tu izquierda? No me coméis No me coméis Chuputo ¿Dónde está? Sí, pero los retos Los retos Alá ¿Qué caja de aquí? ¿Uno? La gente es algo Es muy bien Vale, hay que caer ¿Cuál es el otro lado? ¿Este? ¿Cuál? Ah, bueno, conseguido ¿Me lo puedo? Sí, claro ¿Es que solo me falta ir en el otro? ¿Y qué te dan? ¿Qué hay gas en la estaca? Pau, no, pero Pau, no, pero Pau, 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 pau Pff, pff, Oreo Bueno, voy a jugar Para subir de nivel Cuando llega el 30 Me dan eso El tipo ese ¿No sé si será verdad? Eso fue Gracias ¡Suscríbete! Sería... Aquí sería. Tendrás marcado. Eh... ¿Cuándo bajamos? Sí, por... Alejandra. Vale, pues ponte la pluma esta. Vale, ya me pongo esto. Una lata. ¡Paja! ¿Cuándo está tú? ¿Cuándo estás tú? Vale, está aquí. Vale. ¿Dónde vamos a...? ¿Dónde está la... la bandera? La bandera, la bandera. No tiene que haber una bandera. Yo voy a caer justo en un cofre. Vale, ya tengo jaqueta y todo. O sea, a mí no me ha dicho que estaba aquí, feo. ¿Estaba bien puesto en serio? Sí, por donde está el otro. Vale, aquí está. Se escucha la discoteca ya. No. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vale, perfecto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, perfecto. No me lo han dado, ¿eh? Relato, peor. Sí, ¿verdad? No me lo han dado. Bueno, a lo mejor que no va a gustar, pero creo que no. ¿Dónde estás? Chato. Mi cabrón. ¿Estás en el pueblo? No, no. ¿Qué estás? Poblito, no. ¿Tú vas a mandar? Te has cargado, por algo. Ahí va, mi amor. ¿Vale? Mírame. Ay, mira esto. Por favor. Sí, me he llenado. Tampoco hay agua. Qué susto, pensaba que había alguien. ¿Dónde estás, tío? Te voy a tomar. Tampoco hay agua. ¿Y fué? Tampoco hay agua. Viva la agua. Tampoco hay agua. Tampoco hay agua. ¿Se hace agua? No, 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 no. ¿Lo mejor que tenga la agua? Si va a tomar agua. ¿No? No sé, estoy escuchando algo. ¿Dónde está? Estoy dentro de la... Pero estamos... Ay, acabo de ver las banderas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Estamos muy lejos, ¿eh, feo? Aquí dentro estamos. Muy lejos estoy yo. Como te maten a ti, o me maten a mí... No, vamos a estar juntos. Ese es el problema. A ver, ¿dónde está? No, no, no. Me pido fatal. ¡Qué mierda! Vale, vale. Se ha hecho, se ha hecho. Nada. Nada, porque le choré. Pues hasta aquí ha matado uno. O sea, ha caído. No sé lo que le ha pasado. Una puta llama, tío. Qué suerte tengo. No, sí, estás teniendo el error, tío. No, sí, estás teniendo el error, tío. Sí. Pues no sé, pero muchas. Sí, sí. No, que soy buena, ya está. Ahora me estoy tomando una. Esta en el tío tengo que... Y no te da nada. ¿Más? Estamos al lado. ¿Me ves? No, no, no. Tengo que encontrar el cofre. Me pone. ¿Cuál es su misión? Señora. Cuando entres, al lado de 3 se te lo pone. Cuando vas entrando, vas en el tío. Cuando entres, al lado de 3. Cuando entres, al lado de 3. Señora. Utiliza granadas que no... Pues las acabo de dejar. Una. Dos. Y cinco. Ah. Ya la he usado. Para la misión. Ahora mismo. Uy, eso... Para ver cómo... ¿Portación? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Está rompiendo cosa? No jodas. Creo que aquí hay un tío. Pues voy a pasar a matarlo. Creo que aquí... Me encanta. Me salta. ¿Tienes vida? Sí, voy a... Sí, voy a... A ver qué más pesca armas en el campo. Registra cofres... Cofres. He registrado más. Quedando. Algo, no... Sí. No. Sí. Bueno, pues voy a tope de balas, a tope de todo el chaval. Pues voy a tope de balas, a tope de todo el chaval. Yo también. Escucho un golpe pero no lo encuentro. A ver si va a ser abajo en el de fan. No. Pues no se lo ve entonces. Ah, lo mejor está arriba. Ah, lo mejor está arriba. Ah, lo bueno. Hay un tío. Le he matado. Tío, me he matado. ¿Has disparado tú? Ah, vale. Yo a ese tío le he matado. Déjame coger la escopeta que para algo la consigo yo. Le he matado yo. Le he matado yo que te he ayudado. Vale, déjame. No lo he podido distorsionar. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vámonos, tranqui. Le he echado señores de esas. Mira, voy a hacer eso en un cofre un segundo. No, pero no me lo quites. Por favor, que me quedaba poco. Me quedan ocho aún. Pero tú has estado... ¿No? Me está cogiendo cosas, pero no me coge todo. ¡Mierda! Pues eso, quedado sin querer. ¿No lo has visto lo que he hecho? Pues no, pues no. ¿Sabes que te estaban disparando? No. Esto, ese no. ¡Ay, mierda! ¡La tormenta! ¡Ah! ¡Mierda! ¿La has visto? Pues que he utilizado. La está de saltar para salir. Me he hecho de puta madre. No me has visto, tío. Qué lástima. ¡Oh! ¡Ven, monta! ¡Monta! ¡Un tiro! ¡Uy, hay una! Alguien le ha tenido que dar, ¿eh? Así que ten cuidado con haber alguien cerca. Y además que te lo ponen en el mapa. Yo cojo el arma, ahí se va. Si yo necesitaba balas. Esa era mía, ¿eh? Ah, que ha ido. ¡Cabrona! ¡Más quita la azul, que era mía! ¡No, que era mía! ¡Ostia, que era azul! ¡Oye, que la acabo de quitar yo! ¡Venga, es igual! ¡Nada! ¡Temera mía, cabrona! ¿Será cabrona? ¡Qué pájaro! Todo si que eres un pájaro, cabrón. La dejo yo, y la dejo yo. ¡Oh! ¿Se han disparado a ti? No, un tarro muy caro. ¿Me has marcado? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Hace una vez te tienes que disfrazar? Marcos, eso es al revés. ¡Para allá! Ya, ya, ya. Pero es que si nos metemos ahí en todo el meollo... Ya, pero no tendremos... Bueno, pues vamos a buscar una cabina para escondernos. Están disparando. ¿Sí? Creo. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Vamos a estar juntos. Ven aquí. Si vas a... Pero si estás en sentido contrario. Claro, sí. Es que tú eres el rojo. ¿Dónde estás? ¿Están... No. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás yo? Pues es donde lo has señalizado. ¿Dónde estás yo? ¿Dónde estás? Mira, Marta. Mira, Marta. ¿Dónde estás tú? Está aquí, está la niñita. ¿Está hablando? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, estoy ahí al lado tuyo. ¿Lo matamos? Vale, mira, está el otro compañero. No jodas. Mierda, mierda. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes Franco tirado? ¿Vete, vete, vete? ¿Qué tal nada? No, me he ido. Joder, hijo. Él me lo he dicho. ¡Marco, marco! ¡Mi cámula! Estoy tomando el cobre, el este. No te extorsiones, vete. ¡Mierda! Vete, vete. Te he dicho que te va a ir. Tú sí, dale. Tú sí, dale. Me ha matado. Te estoy diciendo, vete. Y tú ahí, venga, venga, dale, que erre. Nada, venga, tira. No, 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 me han matado. Métete en la c... Espóndete, que viene la tormenta mata. Es que vamos a ver, me lo has dicho. Que no vayas a por mí. Pues anda, que tú. A mí, pero tela. Yo por lo menos he matado al otro. Está bien. A ver. Bueno, estamos poniendo señoría. Sabes. Yo he matado al otro, pero el otro me ha matado a mí. ¿Y eso dorado? ¿Quién era, tuyo? No tenía jabrío. ¡Hala! ¿Era tuyo también? No, no. Tú era un francotirador. Mejor de eso. No, 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 no. Bueno. Bueno. Una, la última, y yo ya me voy a poner a estudiar. Fue tremendo. ¿Pero que te quedas aquí? ¿No te llevo? Pues a mí no me ha contado eso, ¿sabes? Hostia, ¿y podríamos ir aquí? ¿Podemos ir ahí? ¿Dónde he marcado? Ahí, yo ya me he salido. Mira, en la media ciudad. Vale. Pues yo no he conseguido lo de aterrizar en ese sitio. No. Pero si estaba allí, he ido a la discoteca, pero no entiendo por qué. ¿No? 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 Pues ¿dónde has marcado? ¿Marcos? Mira. Pero si estoy allí. Joder, hay un tío. No jodas. Me cago en la puta. Ya he conseguido una arma, ¿no? Mierda. ¿Te están disparando aquí? No. Madre mía, hay un montón de gente aquí, ¿eh? Tampoco en la puta. No joder. Me cago en la puta. No jodas. Tengo una buen arma. ¿No? Buah putos ¿Hola? ¿Hola? ¿Ya volví? ¿Se lo pintura? Yo tengo ahora buenas armas Vale, vale Una escopeta por lo menos Me encanta esta Es un fuzil este ¿Cómo se llama la mierda esta? ¿Dónde están metiendo más tiros aquí? ¿Dónde estás cabrón? Estamos cerca Creo que nos están metiendo esos tiros Mierda Mierda Buah, aquí hay uno Buah, no sé si matarlo ¿Lo mato? ¿Me la juego? ¿Dónde está? No sé dónde está, pero me ha matado. ¿Dónde está? Feo, me están... No lo veo. No lo encuentro. Me ha matado. Qué crack, qué crack. No me ha quitado nada. No me ha quitado nada, nada de vida. ¿Están disparando otra vez? No, yo no he ido. Yo no he ido, ¿eh? Espera, que me voy a... Me faltan aquí, yo sé cuántos tengo. No me ha quitado nada. Vieron el costo. Has cogido los... Hay que tocar madera, Manta. No sé si se trata la misión. ¿Has visto cómo los he matado a los dos? Feo. Muy bien, ¿a que sí? Sí. ¿Cómo? Sí, claro, según... Unos cojones que ha empezado a construir. ¿Qué pasa? Que... No me refiero que sean malas, pero que siempre... Cuando haya alguno que sea así, bueno, sí, ya no matan siempre. Se atientan así como a mí. Espera, me va a abrir a la pelu. Voy, pelu. ¿Esto es aquí? Ah. Esto va... No, pero espero que se ve. Ven... No. No, espera, espera. ¿Están disparando? O alguien le está disparando. Vale, ya lo he jugado, pero a ti no es Vale, ya es donde está Debajo el puente Sí, pues yo estoy aquí Me queda un puto argo, un segundo Ya, ya lo he hecho Ya lo he cumplido Vale, pues voy Ahí estás Ah, claro Mirándolo ¿Qué vas a hacer? Creo que yo no puedo Ya más Yo creo que tiene la partida o la misión de estas Yo no puedo Yo sigo cortando Voy a ir No sé A nosotros es Vale, ya lo acabo de ver Allí, lejos Allí Debajo ¿Ves? No, pues yo soy No lo veo, no lo veo No sé, o qué Está aquí Mira, mira Está ¿Qué? ¿Qué me mata? 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 Me vaya de trabajo en equipo Me lo tomo yo Espérate, no me quites el fusil No me lo quites Vale Mira, aquí viene Mierda ¿Mí? ¿Mirda? ¿Mirda? Corre, aquí viene la tormenta Pero sí, pero viene la tormenta Y se nota que están lejos Y no nos hubiesen dado Están pasando al lado Ahora están más cerca Pero yo no lo veo Están tirados Sigue, sigue, sigue Están a tu izquierda, Marta A mi izquierda están ¿Estás para allá? Izquierda, a tu izquierda Si vas detrás mío, a tu izquierda, Marta ¿Vas detrás mío? ¿Por el transporte vas corriendo ahora? A tu izquierda están Por arriba o por el cerro Vale Vale, vale Tengo a van de disparar No veo, no veo Yo tampoco Vale, la corte derecha Aquí hay dos A tu derecha A tu derecha Cuidado, un explosivo ¿Qué he tirado? No tiras explosivos Llega Sí Le voy a tomar esto Pero yo creo que había otro, ¿no? No sé, yo solo he visto uno Están por arriba o izquierda Vamos Quedan 16 personas Estamos bien, ¿no? Pues no nos llevamos bien Pero estamos matados por culo La tormenta avanza con nosotros, ¿eh? Ya, pues ya Estoy diciendo que estamos matados por culo No, pero no está No te pares a coger nada Luego te pasa como siempre Ya estamos Ya estamos Recargamos ¿Cómo recargas? Hay un cofre ahí Bueno, luego Me voy cambiando de arma A todo el rato Para que se vayan recargando Para cuando tenga que dispararte No lo preparas Y eso no es aquí Porque si no, luego cuando la uso y cambio Es tanto a vacío Tengo que regalar Ten cuidado Helicóptero, helicóptero, helicóptero 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 Quédate aquí un ratillo Vale, ya nada Ya hemos llegado Vale Quedan 15, 15, 15 Acaba de morir otro Un escapitazo Aquí tiene que haber peñita A ver si ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hay uno por ahí Por mitad del pueblo Corriendo No jodas Pero como no tenemos Otro tirador Ni tenemos nada No podemos montar Vamos a estar juntos ahora Feo Están disparando Sí, Feo Me están disparando ahí Es que ¿por qué? Es que ¿por qué por ahí en medio? ¿En medio? ¿Estoy a tu lado? Está buena vida Está buena vida ¿Dónde está? No, es que tú en vez de correr Por mitad de la... ¡Quítate ahí, hombre! Quita, quita Que es un propio tirador ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay, no estaba Mierda, me están tirando ¿Dónde está? Yo qué sé Me están tirando En el puerto pero a mí no me ha dado ni una vale me acabo de ir me ha caído de matar distorsión a lo porque la ha matado no tengo balas y esto es un calzón mira cogelo tú que tú sabes conducir eso coge las balas también a mí a ver que sí que sé pero prefiero dónde está el otro marcos detrás de mí vamos para allá me quedan dispersos vamos a esconderlo de un lado en un contenedor o algo por delante de las casas por detrás es que siempre vas por delante y siempre te ven a ti no dónde está el avión no lo sé te están disparando a ti te han visto a ti con todas esas otras personas mira por ahí está rompiendo algo vale lo acabo de ver se han metido se han metido vale y qué hacemos aquí no te detrás pero escondía va a ver el cofre yo me metí ahí arriba mira ahí hay uno vale lo acabo de ver escondía detrás del pino escondía creo que se va a cerrar la cúpula yo diría de ir ahora antes de que se haga espérate que aún no se ha cerrado quedan seis personas ¿lo lograremos? vamos a bajar vamos a bajar ¿están disparando? ¿están disparando? no intento subir a la parte arriba mierda haz abierto tu lado si si marcos te vas a ir de aquí no mierda no están tirando a nosotros ¿Quién no lo ha visto? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí? Yo estoy a ver si veo algo Eh, marcando la cúpula de mierda Que estamos... Eran 20 segundos Pues yo me voy a ir Me parecemos tontos ¡Marcos! ¿Qué? ¡No, que no me da el tiempo! ¡Marcos, me ha matado! Una persona, no me ha matado Está matado, está matado Está dentro de la casa ¿Me ves a mí? ¡Me cago en la boca! ¡No me cago en la boca! ¡No me cago en la boca! Está dentro de la casa ¡No me ha matado, tío! ¡Mira, mira, mira! No sé qué pistola llevará, pero... ¡No me cago en la boca! Cuidado que me he matado, eh! Estoy arriba eh, estoy justo, estoy, tendrías que, me ves donde, vale, no, no, te voy a ir, rompiendo, me ha matado ya, pero no vayas a por mi, tienes que tirar para allá, mira tía que ahora es super fuerte, venga que llega, ha llegado, métete en un sitio, en un contenedor o algo, métete en una caja, acupo la superpequeña, hola, no tienes foto, te van a meter un tiro, ya está, te han visto, quedan tres personas, joder que rabia, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? Estoy mirando, no puedo mover la cámara, se está construyendo, corre, 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 te voy a matar, ya está, me voy a volver a la sala, ¿vale? Mira, me ha matado con eso, me ha matado de espaldas, el que me ha matado me ha dado de espaldas un tiro, no me ha dado tiempo a darme la vuelta, ¿sabes por qué? Estaba mirando quién era el del cohete que nos estaba matando, y estaba mirando por la ventana. A mí no me ha gustado lo de la tormenta, bueno, es que claro, si no hay tormenta, ¿no? Vamos a ver cómo te juntas. Entonces, la música. No ha terminado el directo, y fuera. No nos ha visto nadie. Un espectador. Tres el que nos ha llamado la mierda. como nosotros de aquí… No te sabe lo que va a pasar, el día que se me ha matado, sabes que le he tirado una putina.